Y aquí siempre lo que ha salido como tema relacionado en los últimos días, sobre todo teniendo a Bailon, al oficial Bailon representándonos en París, ha sido este tema de cómo se utilizan los presupuestos o la falta de presupuesto para temas de deporte y demás. Yo creo que esa es la parte más importante, don Guillermo, que tenemos que tener en cuenta en este momento, estar en contacto con otra cultura, estar en otro país. Eso es muy importante, eso llena mucho, forma mucho, da carácter y todo. Pero no es la mayoría. ¿A qué me refiero yo? Que la mayoría del estudiantado de la juventud panameña debería tener la oportunidad de poder estudiar en un buen lugar, con buenos profesores, con insumos y todo lo necesario para su formación en territorio nacional. Siete, seis minutos de la mañana. Suave la está cogiendo Nemia Jaén, porque se encuentra en algún lugar paradisíaco del verano europeo. ¿Cómo estás nuestro analista político Nemia Jaén? ¿Cómo estás? Don Guillermo, amigos, oyentes. Muy buenos días. Son las tres de la tarde, seis minutos, en Estambul. En Estambul, en Español es Estambul. Y tengo que confesar que me mato la risa y le pido disculpas a nuestros oyentes, don Guillermo, porque yo sabía que el martes ya tenía lo que hacer. La verdad es que ahora sí entré como en vacaciones, en el último in-in de vacaciones. Pero me hubieras dicho. No, ojalá me hubiera acordado, don Guillermo. Amigo, me tengo que hacer estar con ustedes. Igual no, igual hay muchísimas cosas. Igual sabes que el contenido del programa siempre sale en el transcurso de la semana, ¿no? Cada siete días siempre estamos pendientes cada día, cada minuto de la contención nacional y demás. Don Guillermo, así es que por temas no nos quedamos cortos, ¿no? Ese no es el problema. Hay que felicitar. Yo creo que como panameños, sintiéndonos orgullosos de nuestro país, tenemos que sentirnos muy orgullosos de lo logrado por todos nuestros representantes a las Olimpiadas de París 2024 y por supuesto que especialmente a Ategna Bailon. La verdad, don Guillermo, es que nadie se lo esperaba. Yo creo que siempre queremos lo mejor de nuestros atletas, pero llegar a la cima, la última pelea por una medalla olímpica, en este caso peleándose la medalla de oro, yo creo que es digno de que todos nos quitemos el sombrero ante Ategna Bailon y le damos gracias por haber representado a nuestro país. Y aquí siempre lo que ha salido como tema relacionado en los últimos días, sobre todo teniendo a Bailon, al oficial Bailon representándonos en París, ha sido este tema de cómo se utilizan los presupuestos o la falta de presupuesto para temas de deporte y demás. Yo creo que esa es la parte más importante, don Guillermo, que tenemos que tener en cuenta en este momento. ¿Cuántos años han pasado desde que Irving Saladino logró la medalla de oro en unas olimpiadas? Si no me equivoco, ya van dos olimpiadas o tres olimpiadas. Y definitivamente que no hemos visto ningún tipo de cambio, amigos oyentes, en cuanto a la asignación de fondos para la construcción de centros de rendimiento, para la construcción de nuevos estadios y demás. Y yo como siempre digo, yo siempre utilizo mi ejemplo como coloneses, hemos visto el desastre que ha representado este tema en Colón cuando la provincia de Colón es cuna de campeones. Y lo digo con mucho orgullo. Aquí es que ojalá que lleguemos a ese momento en el cual entendamos lo importante es que ya se haga un alto y en efecto se comiencen a hacer asignaciones presupuestarias decentes para temas de deporte. Y aquí quiero resaltar que no solamente está el tema de llegar a una olimpiada, llegar a los panamericanos, llegar aquí y allá. A final de cuentas, don Guillermo, amigos oyentes, tenemos que darle importancia al deporte porque es el deporte un mecanismo, es una llave de hecho, sobre todo para la juventud, para que la juventud vea nuevos horizontes, para que haya una juventud sin vicios y sin tiempo para el ocio, sino que es una herramienta, es un mecanismo para mantener a la juventud sana, a la juventud enfocada, a la juventud verdaderamente desde temprana edad, aprendiendo a generar retos, porque el deporte exige, el deporte, practicar un deporte a nivel profesional es muy exigente y bueno, eso es parte de lo que tenemos que tener en cuenta de por qué es necesario que haya una política pública específica y por los vientos que soplan, no sé qué pensará usted en Guillermo, pero creo que, yo creo que en esta vuelta, en este quinquedo y ojalá que perdure, con los próximos que vendrán, yo creo que hay vientos que nos dicen en que a nivel del deporte, a nivel de la cultura, el arte, la música, las cosas van a cambiar, las cosas van a dar un gira y vuelvo y repito, todo sea en pro de la juventud panameña. Entre otros temas, están saliendo propuestas de anteproyectos de ley muy interesantes en los últimos días, he escuchado en otros medios de comunicación al diputado, Barboni, que está hablando de una propuesta de un anteproyecto de ley. Dice que te quedes ahí. Perdón, dice que te quedes ahí. No está lleno de ruedas de gobierno. No necesitan visa y está muy cerca de Rusia, entonces hay mucho turismo ruso a Turquía en estos últimos años. Es decir, él hablaba de esta propuesta del anteproyecto de ley del diputado Barboni, que habla sobre incorporar la utilización de cámaras corporales, cámaras de video y sonido corporales a la Policía Nacional, con el propósito de por supuesto que quede registrado el hecho, no importa cuál sea, así sea ya un llamado a atención, una detención en la calle por un tema sospechoso, lo que sea. Yo definitivamente yo creo, no lo sé en sí, pero yo estoy casi seguro que de cierta cosa habrá mucha oposición por parte de la fuerza pública. Es lo que más me preocupa. Yo creo que el anteproyecto de ley es necesario, es importante. En los grandes países del mundo no se entra a ningún lugar, no se hace ningún tipo de revisión, no se piden documentos de identificación personal, no se hace absolutamente nada sin que uno o más oficiales de policía estén haciendo una grabación en audio y video de los hechos. Yo no sé la verdad si esto va a prosperar más allá del primer debate en la comisión y si va a pasar o no al pleno. Sin embargo, definitivamente que de cierta forma aplaudo ese tipo de nuevas iniciativas de parte de estos nuevos diputados y de parte de la bancada de Barboni, de la bancada de la Nación. ¿De gobierno? De, vamos. Sí, ¿verdad? Entonces, están saliendo temas muy interesantes en las últimas semanas. Yo quisiera tener la oportunidad, por ejemplo, también de conversar con la diputada de Colonia, María Luchón, si usted nos da la oportunidad, en la próxima semana sobre su propuesta de ley para incentivar y fomentar el empleo juvenil. Ella bien ha hecho una campaña de comunicación bastante buena, bastante agresiva, bastante masiva, donde ella señala que esto no hace ningún tipo de overlap, no contradice ni repite el programa de mi primer empleo o mi primera chamba, no sé al final cómo se llama el programa este de esta administración, porque era la misma idea de darle empleo a la juventud para que tengan experiencia laboral y poder insertarlos así con más técnicas y más capacidades del mercado laboral, a la fuerza económica aquí o en nuestro país. La diputada Chón de Garay de Colón ha dicho que no riñe su propuesta de ley con este tema de mi primer empleo, pero sería muy interesante conversar con ella más adelante para ver si nos puede explicar un poquito más el anteproyecto como tal. Ya lo tengo, ya lo conseguí en línea y lo he estado revisando en los últimos días. Repito, están saliendo temas muy, muy, muy interesante en el seno de la Asamblea Nacional. En toque de Panamá en el mundo, no Panamá y el mundo, sino Panamá en el mundo, continúa don Guillermo la posición, fortaleciéndose, la posición de Panamá ante la situación venezolana. Nosotros hemos hablado sobre este tema incontables veces, pero hemos visto, hemos visto que se está pensando muchísimo más los esfuerzos del gobierno nacional de Panamá en lograr una solución democrática y óptima por el bien del pueblo venezolano. En los últimos días se está hablando, amigos oyentes, de un llamado a una reunión al menos de esos 17 países que apoyaron la moción, que apoyaron el llamado para una declaración conjunta en el seno de la Organización de Estados Americanos, conocida como OEA. De esos 17 países se está haciendo básicamente una nueva convocatoria. En este caso el presidente palomeño, José Raúl Molino, ha señalado que quisiera llevar a cabo esta reunión y así se puede durante la inauguración presidencial del presidente Dominicano Binader, que tendrá lugar en los próximos días en Santo Domingo. Entonces, hay mucha... Yo creo, don Guillermo, que siempre ha sido importante entre países mantener un nivel diplomático, un nivel político de calidad, de decencia y de respeto. Sin embargo, lo último que hemos visto en los últimos días en el periodo post-elección de la República Bolivariana de Venezuela ha sido definitivamente el rompimiento y las normas y la etiqueta diplomática entre países. Y como panameño, yo creo que yo como panameño y nosotros siendo panameños, les estoy pidiendo que se sientan ofendidos por la forma como el presidente venezolano habla o se refiere a nuestro presidente, a nuestro país, a sus luchunayos y demás, pero lo que sí deseo es que tengamos en cuenta que existe un protocolo diplomático que exista en normas de convivencia entre las naciones y demás y ver escuchar a un presidente de un país como Venezuela independientemente puede ser de cualquier otro país pero en este caso de Venezuela una hermana república muy cercana a nosotros referirse de manera tan despectiva y hasta con ese mal llamado bullying que siempre se habla de este bullying de este desprecio y maltrato verbal agresivo contra personas en este caso un presidente hacia otro presidente y yo creo no olvidemos mis oyentes que hemos roto con todos los estándares internacionales en ese sentido eso nunca se va a olvidar yo estoy de acuerdo contigo nada más que decirte que acerque un poquito más el teléfono al a tu cara para que no se meta el resto del ruido cuando hablas hola hola ahora sí perfecto disculpa entonces ojalá que esto cambie nosotros como país no somos bien para decirle a Venezuela qué gobierno quiere tener pero sí somos bien para escuchar al pueblo venezolano y para poder entender el clamor de ese pueblo y poder entender que nosotros ya hemos pasado por una etapa o un periodo muy parecido y muy bochornoso en la historia republicana con una mal llamada revolución que mantuvo el país bajo el yugo de una dictadura militar de 20 años desde el año 1968 hasta la lamentable invasión de los Pajos Unidos a Panamá en diciembre de 81 y yo creo que hay que hablar y hay que en temas políticos en temas diplomáticos hay que hablar con el ejemplo hay que predicar con el ejemplo y que más predica tenemos nosotros como Panamá que recordar ese patético proceso revolucionario de 21 años en décadas bajadas es muy importante que ojalá que el tono cambie sabemos que no va a suceder amigos oyentes pero la comunidad internacional tiene que definirse tiene que estar fuerte sobre todo a nivel regional porque lo que una de las cosas que destacan en América Latina y el Caribe es de hecho la paz es la tranquilidad y el sosiego entre sus naciones y esa hermandad aún sin tener cohesivamente una verdadera unión latinoamericana entonces ojalá que regresemos a ese punto a ese nivel en cualquier caso tenemos que irse a don Guillermo me avisa y por último ya para los últimos minutos no puedo dejar de obviar a don Guillermo que siguen saliendo sorpresas con este tema de los auxilios económicos ahora resulta que lo que era lo que la gente pensaba que eran trámites de crédito universitario o educativo perdón eran auxilios económicos y es impresionante amigos oyentes la cantidad de dinero que ha estado utilizando en los últimos 15 años en este concepto en este formato de auxilios económicos según las últimas cifras que el IFARU por orden del ejecutivo han básicamente abierto los libros de contabilidad sin senes y sin astros estamos hablando que solamente en el gobierno del presidente Cortizo del 19 hasta hace poco hasta el 30 de junio del 2024 se dieron auxilios económicos y becas por 243.5 millones de dólares en trámites que alcanzaron 8.747 trámites en el tiempo del presidente Carlos Varela del año 14 al 19 el IFARU entregó 177.9 millones de dólares gestionados en una cantidad más alta de trámites pero lo que estamos viendo definitivamente amigos oyentes y que es lo que no podemos aceptar no podemos aceptar la opacidad con que se han manejado estos fondos no podemos aceptar la falta de transparencia cuando el dinero es público yo creo que ahí está concentrado el desventento de la población panameña que dice pero si esa plata es del estado ¿por qué esa plata es pública? ¿por qué no hemos tenido acceso a ella? y lo segundo que ha sucedido es que un gran porcentaje o un gran segmento de la población panameña se siente defraudado y decepcionado y hasta abusado por el mismo sistema establecido con estos auxilios económicos y estas becas don Guillermo porque si nosotros evaluamos la cantidad de dinero que se han llegado a asignarle solamente a una persona hay personas que han recibido más de 120 130 mil dólares para estudiar don Guillermo nosotros tenemos amigos oyentes y lo saben quienes nos escuchan habrán vivido estas malas experiencias o conocerán de personas como tal hay personas don Guillermo hay estudiantes panameños de escuelas secundarias y universidades que ni siquiera tienen ni ni para el pasaje de autobús para llegar a un centro educativo yo lo decía más temprano yo lo decía más temprano de mí es que yo conozco gente que por una bequita pequeña trataron de 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 aspirar a a unos no sé unos cuantos cientos de dólares y no solamente se los negaban sino que también los humillaban hay una página que supuestamente tú metes los datos y todas esas cosas y te dicen gracias por participar como si fuera un concurso de lotería o como si fuera una gracia yo creo que no solamente nos robaron sino que también nos quisieron humillar o sea nos odiaban en realidad esta gente nos odiaba el problema es que saben que no se les puede meter presos porque bueno están super blindados tienen amigos tienen padrinos bueno ahí están los diablos rollo aquí estoy viendo desde aquí un diablo azul un diablo verde que está en inclinación de 30 grados hacia la izquierda y que va por ahí como si nada ¿por qué? porque dejaron la autoridad del tránsito llena de secuaces se acaba de accidentar un bus en la autopista Panamá-Colón lleno de gente de eso de eso entonces es un mar de impunidad que se va gestando y aunque llegue un gobierno lo que tendría que hacer es desconocer a la justicia actual para que pase algo no hay una sola investigación que uno conozca ni una ni de oficio ni de nada el procurador se mandó de vacaciones parece el de la administración bueno se ha estado de vacaciones todo este tiempo y el contralor bueno ni hablar ese no existe ese quiere ser magistrado de la corte ahora imagínate como está este país y lo que yo digo y lo digo con propiedad y aprovecho el último minuto para hablar de una perspectiva muy personal le están robando la capacidad de soñar a la gente con todo este tipo de cosas y lo que están haciendo que están ayudando a la sociedad y al mismo tiempo están creando factores que lo que hacen es que la población se enfrenta entre ellas mismas y es que este tema de la discusión de clases sociales en el país donde lo que uno dice hay oportunidades para uno y para otros no y don Guillermo yo ni sabía que eso eso de las opciones económicas existía y eso viene desde el año la pena y en mi caso yo me gradué en el año en el año 2003 de la secundaria tengo 20 años de haberme graduado y en ese tiempo don Guillermo ojalá yo hubiera sabido que existía esto del auxilio económico y quizás yo hubiera pedido un auxilio económico tan siquiera para poder pagarme una habitación en la ciudad de Panamá mi transporte mi comida y para poder ir a la Universidad Nacional de Panamá o si me daban un poquito más quizás estudiar Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Santa María la Antigua la Universidad Católica pero primero que no sabía de eso y lo importante aquí mi punto personal es que mi familia en Colón no tenía para pagarme esa habitación no tenía para pagarme ni siquiera nada absolutamente nada para que yo 80 kilómetros a distancia de la provincia de Colón pudiera yo estudiar en una universidad local en Panamá y es por eso que bueno Dios sabe por qué hace las cosas lo que sí se me enseñó fue a soñar a enfrentar a la vida y siempre a aspirar a más y de ahí bueno ya también usted sabe de ahí quedé yo dos o tres años después en el 2006 quedé en Taiwán después de ahí China continental después todo el resto dos maestrías un doctorado nada empresario ahora comunicador gracias a ustedes los amigos de Hong Kong y yo por eso yo me puedo sentir identificado se están burlando del pueblo panameño como usted dice y como acabo yo de decir desde mi punto personal le están robando la capacidad de soñar a muchísimos jóvenes en nuestro país y yo creo que eso no es justo lo que se ha gastado la administración del presidente Varela y el presidente el presidente Portizo estamos hablando casi de 500 millones de dólares don Guillermo usted se imagina la mitad de ese dinero utilizado para mejorar las condiciones de los centros regionales universitarios en cada provincia ampliar el campus universitario de la universidad de Panamá dotarlo a estos campos a estos centros regionales y demás de nueva tecnología de nuevas infraestructuras a nivel de edificios laboratorios y demás no tenemos siquiera amigos oyentes tenemos una escuela de medicina decente para que se formen la mayoría de nuestros médicos Panamíos mandamos el IFARU mandó a tres personas a estudiar una cosa que se llama licenciatura en hospitalidad que me imagino que te paras en la puerta y le dice a la gente buen día y 600 mil dólares tres personas para estudiar en Europa eso entre los tres 600 mil dólares para que tengas una idea de lo que pasó en este país y no va a pasar nada porque el sistema de justicia los protege de don Guillermo sus palabras que no se mal interpreten sus palabras nosotros como estamos hablando de este tema de estudiar hospitalidad que básicamente hotelidad y turismo ya sea en Estados Unidos en Suiza o en Viena o donde sea en cualquier ciudad o país del mundo no estamos denigrando ni haciendo menos ni al estudiante ni la carrera simplemente estamos hablando de la importancia de priorizar lo que se necesita a nivel de no es que no solo eso de mía no es solo eso la poca cantidad de técnicos ingenieros que hay en este país y que tú gradúas 600 y no te gastas 600 mil dólares en la universidad tecnológica por eso es que me molesta porque nosotros necesitamos licenciados en hospitalidad y tan caros tú me dices que son neurocirujanos yo me quedo callado al contrario pongo plata pero no es así es una cuestión de necesidad es la verdad es muy lamentable habrán salido más de uno diciendo que van a que no sabían primero que era un acción económico sino que pensaban que era un crédito educativo yo la verdad jamás aceptaré que alguien me diga eso y by the way mi nombre nunca va a salir yo tuve yo tuve un préstamo educativo cuando estuve haciendo mi industria en China porque la beca de China solamente pagaba la universidad y la carrera y el dormitorio no daba alimentación no daba libros no daba insumos ni nada y nada y al final de cuentas me gradué con el primer puesto de la maestría y por regla de Lufaru la deuda fue condonada esa es una regulación que tiene Lufaru así es que yo sé también que es pedir un préstamo educativo para poder sobrevivir en un país como China estudiando algo que resulta que creo que somos dos panameños que hemos estudiado esto en la historia republicana pero por eso me siento muy identificado con esto Don Guillermo y yo sigo pensando Don Guillermo que es importante y es muy valiosa la experiencia en el extranjero para cualquier joven panameño aprender un nuevo idioma estar en contacto con otra cultura estar en otro país eso es muy importante eso llena mucho forma mucho da carácter y todo pero no es la mayoría ¿a qué me refiero yo? que la mayoría del estudiantado de la juventud panameña debería tener la oportunidad de poder estudiar en un buen lugar con buenos profesores con insumos y todo lo necesario para su formación en territorio nacional porque es mentira que mañana vamos a sacar a 300.000 panameños todos los años para que se vayan a estudiar extranjeros pero no es viable una política como esa entonces me refiero específicamente al hecho de que tenemos derecho a ser educados tenemos derecho a que el Estado cumpla con esa responsabilidad que es un derecho humano y básico en mi concepción que es el acceso a la educación de unidad Don Guillermo amigos oyentes ha sido un placer nuevamente disculpa ando todavía con el último 2% del ánimo este de verano y de vacaciones voy de hecho voy camino a Panamá estaba haciendo una parada técnica aquí de Estambul les mando un abrazo saludos y bendiciones y será hasta la próxima semana cuando estemos una vez más en la mañana de Ancon Don Nemia Jaén te mando un gran abrazo y disfruta las vacaciones hasta luego era el analista político Nemia Jaén desde Estambul Turquía aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon